Yo te quiero por dos hijas Pero usted no sabe que yo existo Ha tratado de sentirme Pero las palabras no salen Y yo te quiero Me hace falta tu amor Te necesito Te adoro La única cosa que yo quiero que tú hagas Es aconocerme Te adoro 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.